Tiene novia Cuenta todo lo que hacemos Me quiere filmar Quiere que me disfraces El mío baila muy mal Es muy bajo para mí Presentamos el nuevo AXE Una nueva fórmula que elimina los prejuicios Porque viene con mucho más Sí Me gusta el atrever Juega el jugo todo el día Es mi primo